El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, en una ceremonia solemne, junto a las familias portomorelenses, celebró el tercer aniversario de este municipio, el cual es una muestra del exitoso desarrollo turístico del estado. El mandatario dijo, a tres años de su creación como municipio libre y soberano de Quintana Roo, Puerto Morelos vive hoy una palpable evolución y desarrollo, que no solo se puede medir en cantidad, sino en calidad. En una ceremonia solemne, junto a las familias portomorelenses, celebramos el tercer aniversario de este municipio, el cual es una muestra del exitoso desarrollo turístico del estado. La presidenta municipal, Laura Fernández Piña, señaló que hace tres años inició la vida institucional del onceavo ayuntamiento de la entidad, fecha en la que se cumplieron los anhelos de toda una comunidad por el autogobierno, por el derecho a decidir juntos el rumbo a seguir, luego de la aprobación del decreto 342 por parte de la decimocuarta legislatura. Felicito a los portomorelenses por su 3er aniversario como municipio libre y soberano. Con su trabajo y colitas en la grada oposición ahora. Muchas felicidades. En tiempos de alternancia en los tres órdenes de gobierno, que lejos de dividir deben unir en un objetivo común, generar mayor bienestar y calidad de vida para la población. En Puerto Morelos entendemos esta nueva realidad porque fue así como decidimos gobernarnos, cercanos a la gente, unidos y en consenso, por lo que reafirmamos nuestro compromiso de seguir tejiendo alianzas, de seguir trabajando en unidad y sin distinciones ideológicas o partidistas, comentó. Al remarcar que vientos favorables soplan para esta comunidad, indicó que Puerto Morelos representa el espíritu del nuevo municipio mexicano. A nuestro trato y relaciones se basan en la igualdad, la equidad y el respeto mutuo, mencionó. En los municipios se forja la nueva clase política mexicana, la que está más próxima a los problemas y al sentir de la ciudadanía, la que, por tanto, tiene una nueva concepción del quehacer público y actúa con transparencia. Con información de DQR.com.mx y Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.